Y hola gente de youtube, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar aquí jugando pokemon, esmeralda, nuzlocke, si esto va a ser un nuzlocke igual que la otra vez, pero bueno porque estoy en pokemon, es una gran sorpresa para mi es una gran sorpresa siento yo, osea porque estoy aquí otra vez de vuelta no? Es bastante grande esto, ya tenia como un año, ya tenia un año que no jugaba pokemon, o tiene un año, mas de un año que termine la serie anterior, no no es cierto es que nunca la termine, bueno si pero no, no se no se, osea no la termine porque se me perdió la partida, luego en la otra serie me aburri, practicamente me aburri, dije no ya no, no tiene visitas ni nada Pero pues esta vez tampoco es que tenga muchas visitas tampoco, pero me doy cuenta que es lo que ven mas y que es lo que ven menos, pero pokemon en si es lo que ven menos, pero no se, pero a mi me gusta, asi que si a alguien le gusta tambien pues que lo vea conmigo, que juegue conmigo De por si yo ya tenia ganas de, ey, de por si yo ya tenia ganas de jugar este juego, osea pokemon, otra vez, pero pues con una nueva serie, no? con un nuevo juego porque la otra region ya me aburria, no? Pero este juego, pokemon esmeralda, ese es este de, yo creo que es mi juego favorito de pokemon, o por lo menos así lo catalogo, sabes? osea la verdad no se Pero bueno, partida nueva, y pues a ver que pasa, no? vamos a iniciar con esta serie, por dios Hola, perdona que te haya hecho esperar Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los pokemon Me llamo abedul, pero todo el mundo me llama profesor abedul Aquí tienes lo que llamamos pokemon Aquí tienes lo que llamamos pokemon El mundo esta habitado por criaturas llamadas pokemon Los humanos y los pokemon vivimos juntos A veces nos la pasamos bien Y nos ayudamos unos a otros A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro Pero a pesar de esos vínculos ignoramos mucho sobre los pokemon De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los pokemon En mi afán por descubrirlos he dedicado mi vida a la investigación Eso es lo que hago Tu, tu quien eres? Que? Como que quien soy amigo? No sabes quien soy? En serio que no sabes quien soy? Eres un chico o una chica? Pues soy un chico Eso lo tengo bastante claro Y como te llamas? Bueno pues como me puso mi madre No, no es cierto, mentira No es cierto, mentira, mentira, mentira Perdonen Si, bueno es que es cierto O sea, como me puso mi mamá David, si Así que bueno pues me llamo David Por si no lo sabían Me llamo David Mucho gusto Y bueno Ah si, ya me acuerdo Tu, 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 tu te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz ¿Te imaginas que así hable? Tartumide, ¿así? A que sí, a que sí, ¿eh? A que sí que te acabas de mudar a mí Vale, escucha bien lo que te voy a decir Tu propia aventura está a punto de comenzar Adelante, entra en el mundo de los Pokémon Un mundo de sueño lleno de aventuras y grandes amigos Bueno, ven a verme luego, te espero a mi laboratorio En mi laboratorio, perdón, perdón Y cosa rara que aquí pasa No como en el otro, por si no sabían mucho de Pokémon En el otro tenemos que escoger Tenemos un rival y tenemos que escoger su nombre Aquí no tenemos rival, creo Y tampoco escogemos su nombre Y dirán, ¿qué es este lugar? Pues estamos en un camión, amigos Estamos atrás, que no entiendo por qué ¿Por qué estamos atrás, amigos? Me acabo de mudar ¿Y por qué me dejaron atrás? Mamá, mamá dice David, ya hemos llegado, cielo Debe de ser agotador ir en el camión de la mudanza Con todos los muebles Sí, en serio que sí, madre ¿Cómo se te ocurrió meterme ahí adentro? Y de hecho, la madre que estaba haciendo en la casa Y yo mientras con el de la mudanza ¿Y quién estaba manejando ese auto? Ese carro Ese camión Bueno, esto es Villarraiz ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir Y si no me gusta ¿Qué? Pues igual vamos a vivir aquí Es un lugar pintoresco Pero no creo que se pueda vivir muy a gusto aquí Eh... ¿Eh? Ok, eh Eh... Y además tienes tu propio cuarto Entremos en casa Ok, ok, ok Madre, madre Mi casa es muy pequeña por fuera Pero por dentro es bastante grande En general así es Pokémon ¿Ves, David? Aquí esto... Aquí... Aquí esto es muy bonito Sí, es muy bonito, mamá Muchas gracias Los Pecomandales servicios de mudanza Hacen todo el trabajo duro Y además recogen lo que ensucian Es perfecto David, tu cuarto está arriba Ve a verlo, cariño Papá te ha comprado un nuevo reloj Para que recuerdes este día No olvides ponerlo en... En... En la hora O no sé Bueno, pues Vamos a mi cuarto Y tengo que poner la hora Que no estoy muy seguro Que si... Dependiendo de la hora que ponga Es de noche O es de día No lo sé El reloj está parado Ah, ¿en serio? Será mejor poner... Será mejor ponerlo en la pared En la hora ¿Qué estoy diciendo? En la pared, eh Ya está en la pared, de hecho Ok Y bueno Pues no sé si poner mi hora real Ahorita es... Son las 7 realmente Así que... Las 7 de la noche O sea Ya es bastante tarde O sea ¿Qué estoy haciendo Grabando esto, no? A las 7 de la noche No lo sé ¿Esta es la hora correcta? Pues creo que sí, hermano No lo sé Ahorita ya es de noche Pero no sé si ahí También va a ser de noche David ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Pues sí Pues ya que... Bien, todo está colocado Como debe de ser También ha acabado Con la mudanza En la planta baja Este servicio de mudanzas Pokémon Es lo más eficaz Oh, deberías de comprobar Que tienes Todas tus cosas Como... De hecho Esta es la televisión ¿No? O sea... A papá... A papá le gusta... A papá le gustaría Este programa Bueno, voy a dejar De ver la tele Esto es una consola Nintendo Gamecube Hay una consola Gameboy Advance Conectada a ella Que sirve como mando Sí, en casi todos Los juegos de Pokémon Siempre hay una consola ¿No? Claramente La consola es de Nintendo ¿No? Porque el juego Es de Nintendo David encendió el PC ¿Qué quieres hacer? Sacar objeto Oh, mira Tengo una poción Esto me va a servir Para el Nuzloc Ah, de hecho Otra cosa Que se me había olvidado Abajo en la descripción Tienen las reglas Del Nuzloc Por si lo quieren leer Ahorita ya no me acuerdo Cuáles eran O sea, sí Sí tengo la idea Pero para leérselas Tal cual No me acuerdo Dejar objeto Pues puedo dejar una poción Y... Y ya ¿No? Eso es todo lo que puedo dejar Bueno Está bien Me parece bien Sacar objeto Ya no tengo nada ¿No? No hay objetos Salir Ok Almacen objetos Buzón Decoración Decoración Decorar ¿Cómo decorar? Ok No lo sé No sé No sé, hermano No sé nada No sé nada No sé nada Ya, mejor Vámonos Vámonos de aquí ¿Para qué estamos aquí? Oye, de hecho Ah, rayos David 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 Ven rápido Ven rápido ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Mira el gimnasio de Petalia A ver si sale tu padre Pues a ver Entrevistador Y desde el gimnasio de Petalia Nos despedimos desde todo De todos Pues no Qué lástima Qué lástima, eh Creo que estaba hace nada Y se acaba de ir Mala suerte Ah, sí Una cosa Uno de los amigos de tu padre vive aquí Se llama profesora Bedul De hecho, ya me explicó todo, madre Ya no me tienes que decir que Vive aquí al lado Creo que deberías ir a verlo Y presentarte, cariño Ok, ok, ok Me voy a presentar a Abraham Ok De hecho, me troleó mi madre, eh Porque me dijo que si estaba mi padre Y no estaba mi padre No, de hecho A ver si sale mi padre Pues no salió El profesor Este es el laboratorio del profesor Pero Sé que ahorita no está Y tengo que entrar aquí Esta es la casa del profesor Ok Hola, ¿quién eres tú? O sea, me acabo de meter a una casa Y me preguntan eso Con bastante razón, ¿no? Ah, ya Tú eres David Y te acabas de mover aquí Al lado, ¿no? ¿Qué tal? Nuestro retoño Tiene más o menos tu edad Se ha emocionado tantísimo Cuando has sabido Que venías a vivir aquí Ahora está arriba Creo Creo que está arriba, hermano No lo sé Y eso es una niña Un niño No lo sé ¿Qué es esa cosa? Eh, ok Ok Eh ¿Quién eres tú? Ah, ya Eres David Y te acabas de mudar Yo me llamo Aura Encantada Yo sueño con hacerme amiga De miles de Pokémon De todo el mundo He oído algo sobre ti David Me lo ha dicho mi padre El profesor Avedul ¿Y cómo me conoce tu padre? No lo sé Tenía muchas ganas De que nos cayéramos bien E hiciéramos amistad Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, David Jijiji Jijiji Ah, ahí va Se me había olvidado Tenía que ir a ayudar a mi padre A atrapar Pokémon salvajes Eh, David Nos vemos luego A ver ¿Cómo ayuda a su padre? Sentándose en la computadora Algo que no entiendo Y... Hay un mapa aquí David miró más de cerca el mapa De la región de Joén Este es Joén La región se llama Joén Ya no es Canto Ahora es Joén Pueblo escaso Escaso de recursos No lo sé Bueno Me quedé callado Lo siento Es que me puse a pensar Así que estaba viendo La niña, ¿no? Ok Bueno, vámonos 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 Ay Ay, ay, ay Villarraíz Hola La, 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 la Fuera Fuera hay Pokémon Que dan miedo Puedo oír como chillan Me gustaría ir a Echar una ojeada Pero no tengo ningún Pokémon Podrías ir tú A mirar Y luego me lo cuentas Eh, bueno ¡Socorro! ¡Ayuda, ayuda! Eh, ok Ah, este es el Profesor Abedul Oye, sí, tú Ayúdame por favor En mi mochila hay Pokéballs En mi mochila hay Pokébolas O Pokéballs Usa una Es que la verdad No sé cómo decirlos Pokémon Pokémones Pokémons Pokéballs Ah, sí, lo siento Te tengo que ayudar, ¿verdad? Sí Ahora, este es un punto Bastante importante De toda esta historia Tengo que escoger un Pokémon Así que Pues, ¿cuál voy a escoger, amigos? Tenemos a Para que ustedes los vean Tenemos a Treco Pero Siento que Treco no me gusta Es tipo planta Torchic Este sí me gusta, hermanos Este sí me gusta Eh Y tenemos a ¿A quién es? Moodkeep Pokémon Pez Lodo No lo sé Pokémon Poyuelo Torchic Torchic es mi Yo creo que es mi favorito De esta región De hecho, creo que esta es la región Que más me gusta O sea La verdad es que siento que sí Me gustan los Los iniciales, ¿no? Un zigzagón Salvaje Adelante, Torchic Sí, ve, Torchic Por favor Lucha Arañazo Arañalo Ya Nomás con una patita ¿No? Así de aquí Yeah Ataque de Torchic Bajo Ok, ok No pasa nada O sea Otro arañazo Y yo creo que ahí ya queda ¿No? Con un Bueno No, no, no Ahí no quedó Pero bueno Ok Me bajo un poco Pero pues no pasa nada ¿No? Nada más con Otro arañazo Y ya está Mira, o sea Debo la edad Nivel 5 Nivel 2 Nivel 5 O sea ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, amigo? Torchic Ganó 17 puntos de experiencia Pues me parece bastante bien Ok Profesor Profesor Avedul Uf 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 Estaba en la zona de hierba alta Estudiando pokémones Salvajes Cuando me atacó uno Me ha salvado Muchísimas gracias Anda Si eres David Este no es lugar para charlas Así que vente conmigo A mi laboratorio A mi laboratorio pokémón ¿Vale? Ok Voy a ir con usted, señor Pero bueno Pues sí, David He oído hablar mucho de ti De ti y a tu padre Me ha dicho que todavía No tienes tu propio pokémón Pero por la forma En la que luchaste antes Sabes cómo arreglártelas Se nota que Por tus venas Corre la sangre de tu padre Ay Muchas gracias por salvarme Querría darte el pokémón Que usaste Antes como agradecimiento David recibió a Torchic Ok Ya que estamos Ya que estamos ¿Por qué no le pones Un mote a Torchic? Ok Y es macho No, no es cierto ¿Es macho? ¿Es macho? No, sí es macho Perdón De hecho Así debería ser Bueno, no importa Es macho Es macho Cuando siembra es rosita Lo siento Es macho Y va perfecto Porque yo le quería poner Este nombre Que yo creo que A todos mis iniciales A partir de esta De esta serie Les voy a poner así No, no es cierto Mentira Les voy a poner Dave 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 Si son machos ¿No? Y si son hombres También ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Ok Ok, ok, ok Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencia Llegarás a ser Genial entrenando Pokémones Mi retoño Aura está estudiando A los Pokémon A la vez Que me ayuda Oye Dave Si vas a ver a Aura Sí, ¿por qué no? De hecho ya la vi Pero bueno Estupendo Dile a Aura Que te enseña Lo que debe de hacer Todo entrenador Ok Pues Pues Gracias señor Muchas gracias ¿Sabe? No sé cuánto llevamos De video Pero Creo que no mucho Llevamos muy poco Pero Por si acaso Yo creo que lo dejamos Por aquí ¿No? ¿Qué les parece? De hecho no me voy a tardar Mucho en subir El segundo capítulo Así que está bien Un video corto Yo creo Espero Pero pues Mínimo ya tenemos Un Torchic Así que Pues Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Comenten Activen la campanita Y todo lo demás Todo lo que ustedes quieran Para más Pokémon Esmeralda Nuzlocke No se escucha también Como Pokémon Rojo Fuego Hardlock Pero Pero Pokémon Esmeralda Nuzlocke Así que Bueno Hasta la próxima Y Bye 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 Música